Buenos días chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, hoy no hace nada de sol, ha amanecido todo nublado y la verdad es que hace frío aquí fuera Mirad quién hay aquí, está mi amiga Elsa Hola Elsa, que no tiene frío Pues para adentro, corre, que hace mucho frío aquí fuera ¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer el 24 horas comiendo verde ¿Y por qué color verde? Pues porque el color verde es el color de la esperanza y ahora mismo es lo que tenemos que tener todos mucha esperanza de que esto va a salir bien Lina aún no se ha levantado pero seguramente dentro de un ratito cuando se despierte se unirá conmigo a este reto Bueno, yo me voy a ir para adentro porque aquí hace mucho frío me voy a poner un pijama más calentito y voy a desayunar Bueno chicos, ya me he puesto un pijama más calentito porque ¡uh! ¡qué frío que hace! A ver, vamos a comer 24 horas verde He abierto la nevera y lo primero que he visto es lechuga y olivas y como tengo mucha hambre me voy a preparar una ensaladita que bueno, no sé si se puede llamar ensaladita a lechuga y olivas pero bueno, al menos me llenaré un poco la barriga y luego me meteré en la despensa y miraré a ver ¿Qué puedo comer de color verde? Seguramente estáis oyendo a Elsa es que le ha entrado un ratito dentro de casa porque hace frío le vamos a dar un poquito de lechuga Elsa, ¿qué quieres un poquito de lechuga? Sí, le gusta toda la verdura a Elsa Mirad que mini ensaladita me he preparado en un momento chicos A ver, sinceramente no me apetece mucho desayunar esto la verdad Pero bueno, le vamos a echar un poquito de aceite ¿Vale? Un poquito de aceite para que tenga un poco más de alimento y para que esté un poco más rico porque si no esto es lechuga sin más Bueno No está mal Lechuga Menos mal que Lina aún está durmiendo porque si hubiera tenido que desayunar esto no sé si se habría hecho el reto Las olivas sí que me gustan Mucho, mucho De todos los colores de todas las formas las olivas me encantan ¿A vosotros os gustan las olivas? Os pongo una encuesta aquí, ¿vale? Listo Desayuno acabado Venga, me voy a organizar la despensa a ver qué encuentro de color verde porque igual tengo que comer todo el día lechuga y olivas Bueno chicos ya tengo toda la comida que he encontrado de color verde Veréis Pepinillos Verde, verde He encontrado pimiento He encontrado alcachofa También tengo en el congelador brócoli y espárragos verdes Y tengo aguacate Y luego, como no Tengo chuches Esquites que hay de color verde Y estos son ositos de gominola Que alguno verde habrá Espero Entonces, esta comida que tengo me la voy a racionar durante el día Yo creo que no voy a pasar nada de hambre Además, voy a comer verdurita que no sé a vosotros pero a mí me encanta Supongo que os estaréis preguntando por qué tengo los ojos rojos Pues veréis chicos Después de desayunar me he ido a limpiar un poco la casa y he utilizado lejía para el cuarto de baño y todo eso Y se ve que con los vapores pues ahora me lloran los ojos Pero bueno Dentro de un ratito ya se me ha pasado Es que hay que tener mucho cuidado con la lejía y los productos de limpieza Pero bueno Yo doy muchos consejos y luego no los sigo Pero hacerme caso Ah, por cierto Lina no se quiere acoplar al reto, chicos No, no, no Ella solo quiere hacer retos que le gusten, ¿eh, Lina? Mira que tengo Pepinillos Ven, ven aquí Ven aquí Ven a saludar si quieres que te dé un pepinillo Saludo Es que le encantan los pepinillos a Lina Peinillo Yo también voy a comer alguno Oh Este también me lo llevo No, no, no Ay, chicos que casi me ahogo Se me ha ido el pepinillo por el otro agujero Ay, que voy a llorar un rato Bueno, entonces, ¿qué? ¿Te acoplas al reto o no? Solo para los pepinillos No, solo para los pepinillos no O para todo o para nada Adiós Venga, va Te doy un pepinillo Hoy Lina solo se acoplará cuando le guste la comida Obviamente No pasa nada Lo haré yo, chicos A vuestra salud ¿Os gustan los pepinillos? Están riquísimos, ¿verdad? Bueno, chicos He salido un poquito de casa a que me dé el aire Me he quitado el pijama Es que estos días me está costando mucho quitarme el pijama porque es que se está tan a gustito y tan calentito y tan suave ahí con el pijama puesto Mirad qué día más triste, chicos Mirad cómo está el cielo Todo gris y lleno de nubes Pero bueno Tienen que haber días de sol y días de lluvia y días de todo Bueno, chicos Es la una del mediodía Yo normalmente suelo comer más tarde pero la verdad es que tengo un poco de hambre y he decidido que voy a comer brócoli con pimiento y con alcachofa Así todo pasadito por la sartén con un poquito de aceite ¡Mua! Creo que va a estar riquísimo Bueno, os voy a enseñar el antes y el después Mirad Tengo dos alcachofas dos pimientos y voy a coger un poquito de brócoli que está congelado pero es lo que tengo, chicos Comida lista, chicos No, se estoy engañando Aquí está la mía Y esta es de mis hijos de David y de Lina David con tomate y Lina sin tomate Y si tengo que ser sincera hoy no envidio la comida de ellos Tengo muchas más ganas de comer verdurita que pasta con carne No me juzguéis ya sé que llevo otra vez el pijama pero es que voy mucho más a gusto Mirad qué platazo de verdura me voy a comer me lo voy a comer todo ¿Habéis visto qué comida más rica tengo hoy? Vamos, esta comida no la cambio yo por ninguna esto delicioso brócoli mmm pimiento qué bueno y lo mejor de todo la alcachofa os voy a contar una cosa que quizá os sorprenda la comida que más me gusta bueno, tengo dos que más me gustan de todo el mundo mundial con la que más disfruto cuando como es la alcachofa y las olivas y ahora qué pienso las dos son verdes o sea que he elegido buen color buen color sí señor color verde me encanta el color verde listo chicos me lo acabé todo tenía mis dudas de si me lo iba a acabar todo o no pero al final ha volado todo lo que había en el plato ha volado ¿sabéis qué voy a hacer ahora? voy a ir dentro al sofá me voy a tapar con una mantita y me voy a dormir un ratito me voy a hacer una pequeña siesta chicos hora de la merienda mirad que tengo aquí preparado y mirad quién hay aquí vigilando el plato para que no se escape ningún trocito eh mía ¿qué? Lina ¿te vas a acoplar a la merienda? solo sea algo bueno bueno hay aguacate y mira que tengo gracias 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 ábrelos y ponlos en el plato a ver si hay alguno verde hombre a ver a ver a ver si no me lo descomo todo yo no eso nada monada a ver a ver wow wow cuántos hay un montón oye unos cuantos eh no no te pases verde es tuyo lo otro mío no eso nada chicos mirad tarde de edición os voy a poner el principio hola hola yo soy Lina y yo soy Eva y chicas y chicas hoy vamos a hacer un reto súper divertido si ¿con qué Lina? ¿con qué? con estos hermosos donuts os quiero enseñar mi alfombrilla chicos en cuanto la vi me enamoré es un billete de 100 euros gigante me encanta hay veces que incluso para cenar cojo abro un trozo de pan me hago un bocadillo pongo aguacate con aceite y sal oh está de vicio me encanta rico rico Kerina ¿cuántos esquitels has comido ya? no sé unos cuantos ¿no? no a ver a ver la cara de culpable bueno algunos quedan dame uno para mí de color verde anda abre la boca no 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 que no llega vale pero al siguiente vez sí vale venga que Lina me va a tirar un esquitel a ver si lo apunta espera me voy a tapar los ojos ay exagerada abre grande grande aaaah ay que me ha dado miedo digo me va a romper un diente abre la boca a mi espera eh espera eh que me tengo que concienciar la ha cogido un dedo espera no el pie entero el pie uff venga que me pongo nerviosa una, dos no aquí uff se me ha colado ya está ya está déjalo bueno pero ya me los como yo bueno va venga vamos a ver otra oportunidad pero solo una más eh una más bien ha sonado ha rebotado entre mis dientes la habéis oído pero bueno no se me ha caído ninguno no me ha roto ningún diente de nada chicos Lina quiere que le tire un esquitel de color lila a ver si acierto que Lina ¿estás lista? uno dos ojo ojo a ver si es mala me has hecho daño mi pobre diente sin querer pero casi casi eh pobrecito mirad chicos ya se ha hecho de noche y llegó la hora de cenar mirad mi cena para hoy espárragos trigueros troceados mirad la cena de Lina ¿eh? bacon bacon va a comer bocadillo de bacon justamente hoy eso no es justo Lina espérate a mañana y lo comemos juntas no al mediodía no tenía celos de su comida no pero para cenar si porque me encanta bocadillo de bacon así tostadito me gusta tostadito en la sartén que rico es bueno de sano y es bueno de sabor porque la verdad es que está muy rico también venga voy a pasarlo un poquito por la sartén poquito eh porque esto tampoco hay que hacerlo mucho y pues nada empezaremos a cenar aquí lo tengo cocinado y calentito mirad que buena pinta uy se me empaña la cámara mi cenita de hoy chicos me voy a quedar con ganas de comer bacon pero mañana contra contra atacaré se dice así contra atacaré comer bacon para desayunar para comer para cenar si 24 horas comiendo bacon oye no lo había pensado puedo hacer ese vídeo pero seguramente acabaría de bacon hasta aquí también todo por muy bueno que sea si lo comes en exceso te cansas te cansas la verdad no me apetecía mucho pero ahora que los como están muy buenos Lina no me ha querido acompañar en este reto porque no te gusta lo verde pero bueno seguramente en otros sí que me acompañará ¿a que sí? hombre si hay algo dulce conmigo cuenta 24 horas comiendo bacon bacon no obvio acabaremos las dos en baconadas obviamente por eso mi comida favorita el bacon y bueno chicos esperamos que os hayáis divertido mucho mucho yo la verdad es que hoy he comido súper bien súper sano y súper verde pero la verdad es que me ha gustado este reto estoy contenta de haber elegido este color nos vemos en el próximo vídeo no faltéis un besito chao chao os quiero